Bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video voy a enseñarles cómo vincular tu podcast de Anchor con las estadísticas de Spotify. Para empezar, es muy importante que tu cuenta de Spotify y tu cuenta de Anchor tengan el mismo email, o sea que te hayas registrado con el mismo correo en las dos cuentas para que así se haga un match entre las dos plataformas. Bueno, abrimos podcasters.spotify.com Y para esto debemos de tener ya el link de nuestro RSS de Anchor, lo vamos a pegar aquí. Y bueno, nos dice que el podcast ya está en Spotify, esto es porque Anchor ya lo distribuyó, entonces solamente lo vamos a reclamar. Y vamos a dar clic en Next. Después de esto nos va a mandar un correo a la dirección de email con la que nos registramos y ahí va a haber un código, ese código lo vamos a poner. Escribimos el código. Y ya que se verificó, damos Next. Y aquí nos va a pedir que seleccionemos las categorías, perdón, el país y las categorías a las que pertenece nuestro podcast. El lenguaje, si está en inglés, en español, etc. Cuando termine damos clic en Next y después en Submit. Y bueno, ya nuestro podcast se va a encontrar ahora en el catálogo de podcasters de Spotify, donde vamos a poder ver otro tipo de estadísticas que son diferentes a las que se ven en Anchor. Aquí principalmente creo que la estadística más importante creo que es de los followers. Podemos saber cuántos followers tenemos. Y bueno, a diferencia de Anchor, que en Anchor tenemos otros datos que son más demográficos y nos dicen desde qué plataforma nos escucharon, a través de qué, si fue a través de un iPad, un celular o fue a través de una computadora. Bueno, espero que este tutorial les haya servido y nos vemos en el siguiente.